bienvenidos sean a mi canal taromístico es un gusto y alegre estar con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos vídeos recetas y rituales en esta ocasión les traemos el horóscopo semanal que comprende del 25 de septiembre al primero de octubre como se pueden dar cuenta es la última semana de septiembre y al hacer cambio de sábado a domingo comenzará el mes de octubre entonces les deseo que tengan un maravilloso mes de comienzo de octubre y una maravillosa última semana de septiembre que todos y cada uno de sus deseos se puedan hacer muy pronto realidad vamos a comenzar con el estricto orden astrológico de aries es a pisi se dará horóscopo semanal el consejo de la semana y el número de la suerte como siempre lo hacemos dicho esto comenzamos con aries vamos a ver qué viene para aries aries para ti va a ser una semana en la cual te vas a estar enterando de secretos chismes o cosas que desconocías o que estaban ocultas del trabajo probablemente algo va a pasar que te enterarás ya sea del jefe de un compañero algo una noticia que va a andar rondando ahí por el trabajo en cuanto a cuestiones de trabajo viene una semana con mucha actividad y también es una semana muy buena para hacer nuevas amistades nuevos contactos e incluso encontrar parejas está soltera o soltero es una semana muy buena para el trabajo y para cuestiones de conocer gente nueva también esa semana probablemente tengas sueños premonitorios o que te avisen de algo por ejemplo sueñas algo o con alguien y al poco tiempo te encuentras esa persona que soñaste entonces viene una semana muy positiva para ti vamos a ver el consejo de tu semana te dice que disfrutes la vida y que pases momentos con la familia que cualquier problema que tengas de cuestión económica vas a poder solucionarlo principalmente si son deudas si tienes una deuda no te preocupes vas a poder pagarla tu número de la suerte para esta semana es el 2 pasamos a tauro vamos a ver qué le viene a tauro ok tauro para ti es una semana en la cual tienes que tener cuidado en cómo gastas administras e inviertes tu dinero no es aconsejable esta semana prestar dinero porque si empresas tu dinero ya no te lo van a poder pagar también te dice que tienes que hacerle caso a tus ideales a tus principios a lo que tú crees y no dejarte convencer por otras personas además de que no debes de confiar en personas que ya conoces como son porque te pueden traicionar o tomar el pelo en cuestiones económicas bien y en cuestiones de salud también muy bien vamos tauro con el consejo de la semana ok cuando sales a cara te dice que vas a tomar decisiones importantes esta semana una decisión que va a ser muy importante para ti tu número de la suerte es el número 6 continuamos con Géminis vamos a ver a Géminis qué le viene Géminis felicidades va a ser uno de los signos con mayor suerte te dice que vas a tener mucha suerte en todos los aspectos de tu vida vas a tener salud, trabajo, dinero y vas a estar muy bien en la parte sentimental y en la parte familiar entonces para ti es una semana de dar gracias por las cosas buenas que están por llegar a tu vida esta semana todo sale tal y como lo tenías planeado o pensado vamos con el consejo de la semana te vuelvo a decir que esta semana va a ser una semana muy positiva para ti todo lo que tú quieras lograr lo vas a conseguir que no tienes trabajo vas y buscas trabajo y lo consigues que quieres entrar a la universidad buscas la información o ingresas a la universidad y eres aceptado que quieres encontrar pareja lo encuentras entonces todo lo que tú quieras lo vas a conseguir muy fácilmente esta semana aprovecha esta semana que es de muy buena suerte vamos con tu número de la suerte para esta semana tu número de la suerte es el 38 continuamos con cáncer vamos a ver que le viene a cáncer cáncer para ti es una semana de probables decepciones o que te enteres de cosas un poco desagradables si tienes pareja probablemente tengas discusiones con la pareja hay que ser más tranquilos, relajados y no tomar los comentarios de forma directa o de forma personal si estás saliendo con alguien que apenas es como si para ver si llegan a algo digamos como un pretendiente o una pretendienta puede también haber rupturas entonces hay que estar en la parte sentimental firmes y no ser tan vulnerables a los comentarios de otras personas y dejar que nos afecten también por ahí muestra que hay que tener mayor cercanía con la familia y aparte de tener cercanía mostrar el apoyo a la familia y mostrarle el cariño no nada más decirle a los demás te quiero mucho a la familia, a los hermanos, a los padres a los hijos o a quien sea pero tienes que demostrarlo con hechos y con acciones no nada más decirlo entonces momento también de reconciliarte con gente del pasado que estás distanciado, distanciado si ese es el momento y lo quieres hacer hazlo porque te van a aceptar las disculpas y la reconciliación será maravillosa vamos con el consejo para ti en esta semana te vas a estar enfocando mucho en tus asuntos personales en tu trabajo, en tus cosas para olvidar un poquito el tema sentimental de las cosas que no están bien el número de la suerte es el número 16 ok, vamos con Leo vamos a ver a Leo que le viene ok, Leo, para ti es una semana de mucho trabajo de salir adelante problema que venga problema que tú vas a solucionar sin embargo aquí te dice que es una semana de retos pero a pesar de esos retos esta semana para ti va a ser de aprendizaje de demostrar todo el valor, el coraje y la capacidad que tienes y que nadie ni nada te puede detener entonces sí puede haber problemas en el trabajo sí, es probable que sí los haya pero lo importante va a ser que los problemas los vas a poder solucionar entonces trata de tomar las cosas de la mejor manera no hagas corajes ni te molestes con cosas que no valen la pena tienes que mostrar tu fortaleza porque eres demasiado fuerte y toleras muchas cosas y más que tolerar aguantas muchas cosas por tu resistencia y la fuerza que tú traes por tu energía y tu signo también te dice que probablemente esta semana algunos de nuestros amigos de Leo quieran cambiar de trabajo o hacer una mudanza si esa es tu intención de decirte ya me quiero ir a otro trabajo ya me voy a ir a otra ciudad a otro país es muy favorable para que lo hagas pero antes de marcharte de tomar esa decisión o de irte soluciona tus problemas para que te vayas con total libertad vamos con el consejo para Leo ok tu consejo semanal te dice que le hagas caso a tu voz interior si a tu intuición a tu sexto sentido entonces tú eres un felino todos los felinos tienen una intuición poderosa y todos los Leo entonces como tú eres Leo tienes esa intuición muy enorme tú puedes ver a una persona y la observas fijamente ya sea que le veas el rostro incluso le puedes ver la mirada o nada más verle la silueta del cuerpo en general y tú dices esa persona no me da confianza o todo lo contrario esa persona me encanta me agrada quiero ser su amigo de esa persona porque se ve que es buen buen ser humano pueden ser de las dos cosas que detectes quién es bueno y quién no lo es entonces hazle mucho caso a tu intuición esta semana te va a ayudar a solucionar problemas más rápido vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 20 pasamos a Virgo vamos a ver a Virgo ok Virgo aquí te dice que vas a estar muy bien en casi todos los aspectos de tu vida trabajo salud con la pareja con la familia si no tienes pareja buen momento para conocer a alguien nada más cuídate mucho de las envidias y las habladurías a tu espalda o sea que te critiquen la gente te critiquen los compañeros del trabajo que digan ah mira fulanita esto y esto o fulanito y esto y esto o sea que te empiecen a criticar tu vida tu forma de ser tu personalidad etcétera etcétera entonces trata de tener una vida más privada no compartir cosas muy de familia o que no deben de enterarse de los demás y menos en redes sociales y de forma pública entonces limita si tú te sientes ya muy observado o con mucha envidia que hablan a tus espaldas limita tus redes sociales que no cualquiera pueda ver tu vida en general si entonces ten cuidado nada más con eso con las envidias las habladurías vamos con el consejo de la semana te viene una semana de mucho trabajo y proyectos de maravilla entonces cualquier proyecto o comienzo que tú quieras hacer te sale perfecto que quiero poner un pequeño negocio adelante que quiero vender algo desde mi casa adelante que quiero ponerme a dieta y te va a hacer efectiva la dieta que quiero hacer ejercicio es el mejor momento o sea todo lo que sea comenzar a iniciar algo desde cero sale bien para ti vamos con tu número tu número de la suerte tu número de la suerte es el 29 ok pasamos a Libra vamos a ver a Libra que le viene ok Libra para ti esa es una semana en la cual tienes que relajar los nervios y estar más tranquila o tranquilo porque puede que tengas una semana de muchas preocupaciones te vas a preocupar por el trabajo por los hijos por la pareja por la familia que está lejos por los amigos por los vecinos o sea por todo te vas a estar preocupando ese exceso de preocupación y ese exceso de estar informado de cosas desagradables y negativas no le hace bien a tu mente ¿por qué? porque te dan una información negativa una noticia de esas noticias que están por todos lados en los noticieros en las redes sociales puras desgracias puras cosas trágicas puras cosas tristes se queda en tu subconsciente y todo el día estás pensando en esas cosas entonces trata de ver cosas positivas ¿si? programas televisión o libros cosas que te dejen algo positivo a tu vida y no ensucies tu mente con basura o información que te lastima que altera tus nervios y tu tranquilidad ¿ok? en el tema de trabajo va a ser muy estable viene mucho trabajo en el tema de salud hay que cuidarse mucho de dolencias ¿si? cualquier tipo de dolencias ¡ay! que me duele la cabeza que me duele la pierna que me duelen los dedos ve al doctor ve a una asistencia médica para que verifiquen que está pasando contigo si necesitas un medicamento unas pastillas o lo que sea ¿ok? en tema sentimental es buen momento para conocer gente nueva ¿si? eso si es bueno que haces nuevos amigos conoces gente es muy buen momento para hacerlo vamos con el consejo de la semana ¿ok? cuando sale esta carta te advierte de que pueden haber algunos problemas esta semana o chismes envidias cualquier cosa que sea de solucionar asuntos ¿si? vas a poder solucionarlos fácilmente pero el día que mayor más bien son dos días no nada más uno que puedes de tu semana los días donde más se pueden presentar problemitas o dificultades va a ser el lunes y el miércoles entonces estos días hay que estar alertas sobre dificultades problemas etcétera vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 6 pasamos déjenme ver estamos en Libra vamos con Scorpio vamos con Scorpio ok Scorpio bien para ti viene una semana en la cual vas a estar realmente alejándote de la gente que ya no aporta nada a tu vida tal cual ¿si? esos amigos o que se hacían llamar amigos que dicen esta gente ya no me aporta nada positivo ya no veo que esté esta amistad floreciendo o avanzando para algo mejor te vas a empezar a alejar ¿si? y te vas a empezar a unir a la gente que realmente te aporta a tu vida lo cual es maravilloso porque para ti quieres amistades que no valen la pena o amistades tóxicas o amistades que te drenan energía o que nada más te quieren por algún interés en particular no vale la pena ese tipo de amistades pero si acercarte a quien si es buen amigo a quien si te puede brindar su apoyo y su cariño sincero ok en el tema de el trabajo bien una semana estable cuestiones económicas resueltas si bien no va a ser la mejor semana en cuestiones del dinero no te va a faltar vas a tener el dinero que necesitas para salir adelante para estar bien en todos los sentidos también te dicen que en el trabajo probablemente tengas la posibilidad de tomar un curso actualización o mejora continua para hacer mejor tu trabajo y en algunos casos puede que tengas una oferta laboral nueva que en otro lugar te estén invitando a trabajar y tengas que pensar me quedo donde estoy o me arriesgo a irme a otra empresa a otro lugar a trabajar entonces va a ser una semana de mucho movimiento y tomar decisiones importantes para tu propio rumbo y tu propio destino pero para bien vamos con tu número de la suerte digo perdón con tu consejo de la semana con el consejo de la semana te dice que es una semana de analizar y pensar bien las cosas si donde estoy donde me encuentro parado y hacia donde voy para acá para allá o me regreso que voy a hacer de mi vida que estoy haciendo de mi vida cuando te dicen este consejo sería bueno que agarres una hoja y un lápiz y te pongas a escribir las haces dos columnas la izquierda y la derecha en un lado pones las cosas que ya lograste este año y en el otro las que no y te pones a ver que hiciste o que has hecho en este año y que está por faltar conseguir o lograr y te pones a trabajar en eso entonces haz esa pequeña lista y te va a ayudar a que se ordenen tus ideas se ordenen con claridad que es lo que quieres y que es lo que está faltando si si hay cosas que te quedan bien pues nada más te quedan tres meses octubre noviembre diciembre para que se acabe el año es bien poquito tiempo si se dan cuenta empezó septiembre y ya vamos a finalizarlo o sea el tiempo va pero que avanza como un caballo galopante si va pero rapidísimo el tiempo tú te puedes dar cuenta apenas empezamos el año ya casi lo vamos a terminar este año fue de mucho movimiento entonces lo que no puedas terminar en estos tres meses no te preocupes lo dejas pendiente para el próximo 2024 tampoco es un como te diría es una tarea el hacer la lista para que te estreses es para que ordenes tus ideas si entonces quédate con esa información de que lo que no se pueda no pasa nada lo puedo lograr el próximo año lo que si está en mis manos adelante hazlo y consíguelo vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el 53 pasamos vamos a continuar con sagitario ok vamos con sagitario ok sagitario para ti viene una semana súper tranquila muy tranquila te la vas a pasar casi casi de tu casa a la escuela de tu casa al trabajo al gimnasio y otra vez a tu casa o sea va a ser una semana de decir sabes que yo nada más quiero pasármela descansando y sin grandes movimientos sin grandes actividades cosas por hacer o sea va a ser una semana muy tranquila muy relajada como de descanso de hecho sería muy buen momento para quien pueda y tenga las posibilidades económicas de tomar vacaciones y tú dices puedo tomar las vacaciones pues toma las vacaciones porque es una semana muy tranquila de recuperar las energías de estar tranquilos todo eso entonces es una semana muy relajada muy tranquila no van a pasar grandes cosas va a ser una semana bien agradable bien en el aspecto laboral económico también en el tema de salud se estabilizan las cosas si había problemas en el hogar se soluciona si hay problemas de salud también se soluciona entonces es una semana estable tranquila relajada tomate un tiempo para ti para descansar porque no sabes si el otro mes vengan muchas actividades entonces si ahora te toca descansar a descansar ya habrá momento de trabajar de divertirte o hacer otras cosas vamos con tu consejo de la semana ok como consejo de la semana si es buen momento para conocer amistades nuevas si eso si es muy positivo para ser un poco más sociable para conocer gente nueva eso si es favorable esta semana tu número de la suerte para esta semana es el 31 pasamos a Capricornio vamos a ver a Capricornio que le viene esta semana ok Capricornio esta semana tienes que cuidar mucho tu dinero no sobre gastar el dinero porque a veces se te puede hacer fácil decir voy a comprar esto voy a comprar aquí voy a comprar allá y se te hace fácil y pues estás gastando dinero que tal vez sería importante para otras áreas entonces cuidar bien el dinero cuidarlo bien administrarlo bien y no hacer gastos pues de cosas que no necesitas también en el área laboral para quien trabaja en empresas o lugares donde hay muchas personas puede haber ciertas dificultades problemas entre los compañeros del trabajo esta semana entonces hay que tratar de ser neutrales y no meterse en problemas con absolutamente nadie vamos con el consejo de la semana cuando te sale esta carta te dice que tienes toda la fuerza el coraje la voluntad y la capacidad para lograr lo que tú te propongas sin importar lo que sea entonces nadie ni nada te podrá detener vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 50 ok pasamos a acuario vamos a ver acuario que le viene acuario ok acuario pasaron una semana para ti de muchas actividades de ir de un lado para otro de solucionar problemas tuyos como de la familia de la pareja o incluso de amistades que te estén invitando o más que invitando pidiendo ayuda de quien si me puedes ayudar con esto ven para acá vamos para allá etcétera etcétera es una semana de mucha actividad en todos los sentidos también te dice que probablemente esta semana tengas que firmar importantes documentos relacionados con trabajo o con dinero o cuestiones de herencia cuestiones de pueden ser como te decía contratos herencia o lo que se conoce como ahí se me fue el nombre lo que firmas ante el banco desconozco como se llama el nombre pero como un pagaré o algo de créditos cuando firmas que aceptas un contrato de una tarjeta de crédito o de un préstamo del banco a eso me refiero entonces se ve todo ese tipo de cosas nada más aquí sale una advertencia te dice que hay que tener cuidado con dos cosas no meter personas extrañas al hogar gente que no conozcas bien no le invites a tu casa porque se te puede perder algo de gran valor o también hay que cuidar el negocio si tienes negocio vigila las ventas vigila la caja vigila el dinero si hay algunas pérdidas pon cámaras de videovigilancia para ver que está pasando por ahí otra cosa que es importante es una excelente semana para todas las personas que quieren hacer cambio de imagen o que quieren cuestiones de salud todo tipo de cirugías te la puedes hacer esa semana tratamientos dermatológicos de belleza cualquier tipo de tratamiento médico favorable y también de belleza y reducción del peso por ejemplo la gente que dice quiero ir al gimnasio y lo están posponiendo no que voy la otra semana no que el otro mes no que mejor en tres meses si lo has estado posponiendo este es el momento de que comiences a hacer ejercicio tendrás toda la capacidad la disciplina y el valor para poder continuar con esa actividad física entonces o igual una dieta hay gente que dice pues tengo que hacer una dieta tengo algo de peso y que quiero deshacerme de esos kilos de peso pues bueno es el momento adecuado para que comiences a hacer una buena dieta ¿si? todo lo que tenga que ver con belleza es muy favorable incluso también la gente que quiere hacerse cambio de imagen cortarse el cabello ropa nueva es el momento de hacerlo vamos con el consejo de la semana vuelven y te dicen que va a ser una semana en lo general muy enfocada en ti en tu persona y en tu equilibrio corporal en tu salud y en tu belleza propia no importa si eres hombre o mujer es exactamente lo mismo vamos con tu número de la suerte acuario tu número de la suerte es el 58 y para finalizar vamos con piscis vamos a ver a piscis que le viene esta semana ok piscis fíjate bien lo que te dice para ti va a ser una semana de la recompensa sorpresas y recompensas que la vida misma te va a dar entonces aquí te dice que es una semana que vas a recibir si te debían dinero y tenías tiempo que no te pagaban te lo van a pagar pronto si estás buscando un trabajo y tienes muchos meses muy probablemente esa semana lo consigas o sea eso que estás esperando desde hace mucho tiempo atrás que estás esperando que lo deseas con todas sus ganas esta semana lo vas a conseguir también es una semana muy buena para estudiar algo nuevo o para aprender cosas nuevas que dices tengo muchas ganas de aprender de jardinería pues te puedes meter a un curso de jardinería un curso de cocina un curso de guitarra o no sé lo que a ti te guste para poder adquirir nuevos conocimientos entonces todo 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 va a salir favorable en ese sentido una cosa que te dicen que esta semana también probablemente si tú has sido víctima de una injusticia de algo que hicieron mal en tu trabajo en la vida algo muy pronto te vas a dar cuenta que la vida misma te va a hacer justicia y te va a dar lo que te corresponde a ti y a la otra parte le va a tocar pues como lo diré de una forma pues le va a tocar hacerse cargo de sus consecuencias si hacerse cargo de sus consecuencias si es que alguien te ha hecho algo o tomó ventajas se aprovecha de ti o cualquier tipo de cosa entonces se te va a hacer justicia en lo que sea aplica también por ejemplo los que dicen tengo una demanda laboral y estoy viendo a ver cuando me entregan mi dinero muy pronto lo vas a tener ya me quiero divorciar de mi esposo o de mi esposa pronto te vas a poder divorciar o sea todo lo que tenga que ver con eso de hacerte justicia en cualquier aspecto de tu vida se te va a dar a ti vamos con tu consejo de la semana ok cuando sale esta carta te dice que tienes toda la inteligencia la capacidad todo 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 para poder salir adelante si quieres una persona inteligente brillante nada ni nadie te puede detener pero que a veces no es que usualmente tengas un enemigo o varios enemigos sino que el peor enemigo que tienes es tu mismo desconfiar de ti mismo no creer en ti y no creerte capaz de lograr una o mil cosas que quieras hacer si por ejemplo hay gente que dice ay me gustaría un coche rojo de tal marca que vale pues muchos dólares o millones de de cualquier digamos hablemos de cualquier marca que vale mucho dinero sin decir marcas un coche deportivo por ejemplo entonces tú lo ves tan inancansable tan difícil de lograr que tú mismo te sientes como minimizado de decir no yo jamás voy a poder conseguir ese coche que quiero ni en mis sueños más remotos voy a poder conseguirlo entonces tú mismo te estás diciendo que eres incapaz de con tus capacidades talentos habilidades y dones puedas lograr eso entonces cambia de forma de pensar mejor yo voy a tratar de hacer todo lo posible para algún día yo poder conducir ese coche que tanto me gusta ahí es diferente porque estás aceptando lo que tienes y no te estás desvalorizando entonces trabaja con eso si el creértela saber que si puedes para que pueda lograrlo lo que tú te propongas sin límites y sin ataduras ni bloqueos vamos con tu número de la suerte y finalizamos el número de la suerte es el número 23 pues bueno amigos ahí tienen su horóscopo semanal el consejo de la semana y el número de la suerte espero que este video les haya gustado si fue así les pido de favor que me regalen un like comparten el video para que llegue a más personas y no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen por el momento me despido los veo en la próxima bendiciones para todos gracias